Bienvenidos a mi buen día, Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diéreas En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo activar la opción de agitar barra de título de ventana para administrar ventanas activas Muy bien, vamos de lleno con el trabajo En este caso ingresamos al menú de inicio, nos dirigimos a configuración De lo que es la configuración, nos vamos a dirigir luego a la parte de sistema Y de sistema localizamos multitarea En multitarea activamos lo que es ventana de barra de título agitar Y ya con eso si tengo varias ventanas abiertas Solo me coloco en el título, la agito y automáticamente las otras ventanas se minimizan Bueno, si te gusta mi video, like y comparte con tus amigos porque se motiva a seguir adelante Gracias, gracias por tu fin y amable atención Te saluda Gabriel Godínez Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre